Los embalses que abastecen a la comarca siguen perdiendo, lógicamente, agua ante la ausencia de precipitaciones y como consecuencia de las elevadas temperaturas y el mayor consumo que tradicionalmente se produce en verano. Ante el progresivo descenso de las reservas, el pantano de Charco Redondo se encuentra a un 28% de su capacidad con 22,24 hectómetros cúbicos de agua embalsada, casi un hectómetro menos que hace una semana. En cuanto a Guadarranque, está a un 40% de su capacidad y cuenta con un volumen de 33,36 hectómetros frente a 33,84 de hace siete días. En lo que respecta a la variación interanual, los datos también son ligeramente peores a los de agosto de 2023 en Charco Redondo que tenía hace justo un año casi dos hectómetros más. En Guadarranque hay prácticamente la misma cantidad de agua que el año pasado.